Laura González, ¿cómo está el tránsito? Buen día. ¿Qué tal Sol? Muy buenos días y una mañana de día lunes complicada en lo que tiene que ver con el tránsito. Hablamos de lo que sucedió en la zona de Saavedra sobre la calle de Esa y Pinto. Allí un camión que impacta contra el frente de una vivienda. Afortunadamente no hay personas heridas, pero sugerimos mucha precaución para toda la gente de la zona de Saavedra. Además, recordamos que se mantiene un operativo de seguridad vial y de limpieza en autopista Ezeiza Cañuelas, kilómetro 40, zona de Tristán Suárez, Manoa Capital. Esta mañana bien temprano volcó un camión que transportaba soja y esto está generando largas filas de vehículos, reitero, en autopista Ezeiza Cañuelas, sentido al centro. Y demoras además en la zona del Bajo Porteño, por obras, hay un corte parcial en Avenida Alem, justamente entre Córdoba y La Valle, esto es sentido hacia la zona norte. Hablamos de servicios, línea San Martín, retiro Pilar con importantes demoras, se debe a obras. Y tengan en cuenta que no se detiene en la estación Santos Lugares y La Paternal. A tener en cuenta este dato para todos los usuarios de la línea San Martín. Sol. Muchísimas gracias, Lau. Hoy en Desmas 13 vamos a hablar...